Mis queridos hermanos y hermanas, nuestra responsabilidad fundamental como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es ayudar a recoger a Israel al invitar a todos los hijos de Dios en ambos lados del velo a venir a su Salvador, recibir las bendiciones del Santo Templo, tener gozo duradero y calificar para la vida eterna. La esencia de la obra del Señor es cambiar, volver y purificar el corazón mediante los convenios del Evangelio y las ordenanzas del sacerdocio. Cuando llegamos a estar anhelosamente involucrados en esta sagrada obra, obedecemos los mandamientos de amar y servir a Dios y a nuestro prójimo. Y ese servicio desinteresado nos ayuda verdaderamente a escucharlo a Él y venir al Salvador. Recuerden estas enseñanzas proféticas del presidente Russell M. Nelson en la Conferencia General de Octubre de 2018. Él dijo, Los insto a que encuentren la manera de fijar con regularidad una cita con el Señor para estar en su sagrada casa, y después asistan a esa cita con exactitud y gozo. Les prometo que el Señor hará milagros que Él sabe que necesitan al hacer sacrificios para vivir y adorar en sus templos. Una pandemia global ha cambiado muchos aspectos de nuestro mundo y como resultado nuestra capacidad de asistir al templo y participar en la obra sagrada de la casa del Señor se ha limitado durante muchos meses. El regreso a los templos es algo por lo que hemos orado y esperábamos con gran ansia. No se regocija la oportunidad de volver a servir y adorar en los santos templos, aunque nuestra experiencia sea diferente a causa de las circunstancias restrictivas y los sacrificios adicionales que se nos pide. El presidente Thomas S. Monson enseñó, Cierto grado de sacrificio siempre ha estado relacionado con la construcción de templos y con la asistencia al templo. ¿Por qué hay tantos que están dispuestos a dar tanto para recibir las bendiciones del templo? Aquellos que entienden las bendiciones eternas que vienen del templo saben que ningún sacrificio es demasiado grande, ningún precio demasiado caro, ni ningún esfuerzo demasiado difícil para recibir esas bendiciones. Nunca es demasiada la distancia, demasiados obstáculos que superar, ni demasiada incomodidad que soportar. Entienden que las ordenanzas salvadoras que se reciben en el templo y que nos permiten regresar algún día a nuestro Padre Celestial en una relación familiar eterna y ser investidos con bendiciones y poder de lo alto, merecen todo sacrificio y todo esfuerzo. A causa de nuestro deseo de seguir al Salvador, aprendemos a hacer las cosas de manera distinta y a veces mejores. Estamos preparándonos para la fase 3 de reapertura del templo. Nos hemos comprometido a reabrir cada templo con cuidado y precaución para evitar que se propague la enfermedad y proteger a los participantes y obreros. Esta fase será un regreso a hacer las ordenanzas vicarias por nuestros antepasados fallecidos, pero con menos participantes y obreros y solo se podrá asistir con cita. La cita se limitará a una ordenanza específica debido a las restricciones del número de personas que pueden estar de manera segura en las distintas salas de ordenanzas de los templos. Invito a cada miembro joven y adulto de la iglesia a obtener y mantener vigente una recomendación para el templo, aunque vivamos lejos del templo o no podamos asistir con frecuencia debido a las limitaciones actuales. Nuestra participación en la adoración del templo es un privilegio sagrado, no un derecho, ni simplemente una parte de una rutina establecida. No vamos al templo para escondernos o escapar de los males del mundo. Vamos al templo para recibir el poder divino por medio de las ordenanzas del sacerdocio que nos permite confrontar y conquistar el mundo de la maldad. Es posible que durante un tiempo no podamos asistir como lo hicimos en el pasado, cada semana o cada mes. Sin embargo, seremos bendecidos de manera extraordinaria al honrar y atesorar la relación de convenio que tenemos con nuestro Padre Celestial y su Hijo amado Jesucristo. Y al vivir en nuestro hogar los principios que aprendamos y los modelos que observamos en la Santa Casa del Señor. No sabemos cuánto tiempo serán necesarios estos ajustes del templo, pero ningún poder o influencia puede impedir que esta obra gloriosa progrese y alcance sus propósitos eternos. Les prometo que la verdad y la rectitud siempre han prevalecido y siempre prevalecerán en nuestra vida personal, en nuestras familias, y en la Iglesia verdadera y viviente y restaurada del Salvador. Declaro gozosamente mi testimonio de la realidad viviente del Señor Jesucristo, y me regocijo con ustedes por la reapertura de su Santa Casa, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.